Adelante las cosas de Dios He peleado He ganado He peleado He ganado Ayer Es el Paraíbe El Mar de Cristal Hermanos Gái Porque Que vive Y a su nombre ¡Aleluya! ¡Señala la flor! ¡Señala la flor! ¡En esta tarde! He peleado He ganado He peleado Cierra sus ojos, hermanos, alaben a Dios He ganado He guardado La fe Por los demás Está guardada La corona De justicia La cual Viva el Señor He peleado He ganado He peleado He ganado He ganado La fe Por los demás Está guardado Está guardada Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios He peleado He peleado He ganado He ganado Tu carrera, hermanos Tu carrera, hermanos Tu carrera, hermanos La batalla He ganado He ganado Y he ganado Y he ganado La fe Por los demás Está guardada La corona De justicia De justicia De justicia La cual De justicia Viva el Señor En los demás Y he ganado Mi segundo La peleada Y me ha dado para dijeros La fe Por los demás Y está guardada La corona De justicia La cual De ver al Señor Ya yo que Dios Con toda la guanima Esta tarde He peleado la batalla He ganado mis talentos Se han regalado Adelante hermanos Adelante hermanas Adoren a Dios Adoren a Dios Chalar presencia a Dios 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 Amén 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 Gloria a Dios Amén Oh Amén No Amén Amén Aunque sea con problemas Pero Cristo no lo dejó Aunque sea rechazado Aunque sea rechazado Corrido con esa alabanza Aunque sea rechazado Aunque sea rechazado Aunque sea rechazado ¡Eh, eh, eh, eh! Aunque sea con problemas Aunque sea con problemas Aunque sea rechazado ¡Sí, pues! ¡Sí, pues! Aunque sea rechazado Aunque sea con burlado Pero Cristo no lo dejó Aunque sea con burlado Porque yo sé Y yo sé que es la vida Que Cristo me ha dado Porque yo sé Y yo sé Dios, soy yo de oportunidad Pero pues sí cayó en un Dios con toda la barriba Voy a dar el problema Voy a dar el que se muestran Pero Dios cayó en un Dios con toda la barriba ¡Sí, sí, sí! Aunque sea despreciado Pero Cristo no lo ve Aunque sea despreciado Aunque sea despreciado Aunque sea con problemas Pero Cristo no lo ve ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Porque yo sé Porque yo sé Y yo sé Si en el nove ustedes Si, mí, sí, sí Y siguen ¡Sí, sí, sí! Y ya Que yo sé Amén De la verdad San Lucas capítulo 4 Versículo 40 Versículo 40 Versículo 40